Te deseo un feliz domingo. Amor de mi corazón. Te mando este corto video, pero con mucho amor. La semana terminó y ahora ya es domingo. Te deseo el domingo más hermoso. Ya casi el descanso llega a su final. Este domingo casi se acaba, pero tú tienes que disfrutar. Tienes que disfrutar este maravilloso día y darle gracias a Dios, amor mío. Dale las gracias. Dile que gracias por este maravilloso día y por la oportunidad nueva de darte una semana más. Estando aquí, con salud. Si puedes escuchar y ver esto eres muy, pero muy afortunada. Espero que descanses mucho y que sepas que te amo. Si estás viendo esto, espero que este domingo sea de bendiciones para ti. Si, bendiciones infinitas. muy, pero muy grandes. Tengas este excelente domingo muy bonito. Ok. Escúchame. Ya casi termino. Espera, no te vayas. Quiero que lo disfrutes mucho y que sepas que te amo y que te dedico a este video con todo mi corazón. Feliz domingo. Te amo. Te amo mucho. José.